Es la presión para tener un cuerpo perfecto, una presión por conseguirlo a como dé lugar, sin medir las consecuencias. Esto es la historia de hoy. Existen mitos y realidades sobre este tipo de productos ligeros. Las personas los consumen regularmente e incluso todo el tiempo, pensando que harán su vida más sana. La realidad es que... Es decir, la gente tiene o hace uso desmedido de los productos light por el simple hecho de que la etiqueta dice light y piensan que son productos milagrosos que los van a ayudar a reducir peso. Es mentira, simplemente tiene una reducción calórica del 30%. Los productos light se basan en la reducción calórica de azúcares y grasas en los alimentos. Se utilizan como sustitutos de carbohidratos y azúcares algo llamado edulcorantes, mejor conocidos como sacarina, sucralosa y sacarosa, los cuales son endulzantes artificiales que solamente dan un sabor dulce a los alimentos. Las cremas y el yogurt light contienen almidón para dar espesor y consistencia. Si nosotros tenemos una buena alimentación, es decir, una dieta equilibrada y balanceada, no tenemos por qué estar consumiendo productos que tengan sustitutos, en este caso de los carbohidratos, me refiero a sustitutos de azúcar, o en caso de las grasas, por ejemplo, en los lácteos, no tendría por qué tener algún sustituto de grasas. Las grasas por sí solas también tienen una función. Los carbohidratos son nuestra fuente principal de energía. Las grasas nos ayudan a producir también hormonas que regulan todo nuestro organismo y nos aportan vitaminas liposolubles como la A, D, E y K. Si se consumen sustitutos de grasa o carbohidratos en exceso en este tipo de productos, no obtenemos ni la energía ni los nutrientes necesarios para nuestro organismo y podemos sufrir un desequilibrio. Alejandra Gaitán, Azteca Noticias.